Mardu on the beat Ahora hay muchos recuerdos Fue cuando tenía el corazón frio Como el infierno Pero tu fuiste es mi infierno Y a veces me arrepiento Hasta desconocido pero Pero como me explico que tu Eres una loca y que No soy el unico que beso tu boca Wow supuestamente mujeres Bueno, son pocas, pero La cruda verdad es que allá abajo Todo lo que toca Mujeres van y vienen, llegan y se van Y a mi cinco no me tiene, ya yo sé lo que va Yo sé que tú quieres hacerlo Y aunque no me conviene, voy a ponértelo loca La fucking cruda verdad Loca, loca Esta entrega la maldad Loca, loca Mala no tiene corazón La luna es de toda la loca, yo prendo un blunt Todo sucedió, pues la diabla ha vencido tan mala Si él fuera afro, como un jodedor Cuando vea al enemigo, saca la cuarentena y a ti ojalá Ey, para mi pecho te me jala Mi conciencia me dice, es más tranquilo Dios está contigo, una ley exhala Y que a nada te puedes aferrar Y que la persona más cercana en la vida se te puede virar No, no, no vuelva mal Vete pa' el caro, si está rocha Te puede suicidar como un pendejo, no voy a quedar No, no, no Los mujeres van y vienen, llegan y se van Y a mi cinco no me tiene, ya yo sé lo que va Yo sé que tú quieres hacerlo Y aunque no me conviene, voy a ponértelo Loca, loca La fucking cruda verdad Loca, loca Que te entrega la maldad Loca, loca Mala no tiene corazón La luna es de toda la loca, yo prendo un blunt Usa tu imaginación, que más piensa que te amo Mañana haz lo que quieras, tú sabes que no reclamo No, arrebatamos y canta con la Nike puesta Se quita la ropa y se acuesta No, 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 no Arrebatamos y canta con la Nike puesta Se quita la ropa y se acuesta Encima de una nuve, ey, ey Nelly rompe el bajo Ella calla, se moja mientras la trabajo Yo vivo hasta que me toque y quemo hasta que se acabe En este lato recontrolo aunque me bote la llave No es cuando tú digas mami así que va a darle go Te voy a decir como te diría pero esta canción no es de amor Es como más fuerte Tu sabes como yo nadie va a castigar Mala peligrosa, nada de romántica El que te toca te usa como la plástica No le haces caso a nadie, siempre rompe la dulia Yo soy suave pipi como Rose en los pulmones Mieres van y vienen, llegan y se van Y a mi cinco horas me tienen y ya yo sé lo que van Yo sé que tú quieres hacerlo Y aunque no me conviene voy a ponérmelo loca, loca La fucking cruda verdad Loca, loca Me está entregada malda Loca, loca Mala no tiene corazón La nombre de toda la loca yo prendo un bronc Ey Anuel Esto es Desde las torres de control Artillery Ni amor Ni tampoco el rencor No me siento mal Me siento invisto Se siente bien Es que te digo que el amor existe aquí en el mundo que mintió Porque el amor es de Dios No me siento mal Sí, te digo que el amor es de Dios